Ayer tuvimos una reunión con la gente de odontología. Nosotros tenemos justamente cuatro consultorios que no tienen profesionales. Bueno, eso nos llama poderosamente la atención. No habiendo servicios, prestadores hacia afuera, y tenemos justamente un edificio que reúne las condiciones para poder prestar ese servicio y no lo tengamos. Tristemente nos encontramos con otra realidad diferente, que es la que parece ver la Presidenta y a su vez el Gobierno, que tiene justamente en ella la representación. Digo, es triste porque justamente necesitamos odontólogos y nos encontramos con la novedad, si se quiere, que se está solicitando tres abogados y cuatro contadores. Parecemos un estudio jurídico o un estudio contable, no una obra social. Digo, nosotros necesitamos médicos, necesitamos odontólogos, necesitamos especialistas para poder brindar un servicio. Nos comentaban los compañeros que dentro de la planta de la OCEF tenemos un promedio de 14 a 16 contadores. sumar más contadores cuando en realidad lo que necesitamos... Y muchos abogados, vaya la aclaración también, ¿no? Pero tristemente no tenemos médicos. Y lo que vemos es que se solicita profesionales, pero no lo que necesitamos. Entonces nos preocupa enormemente porque vemos que es adrede, ¿no? Un vaciamiento y sigue y se profundiza la privatización de nuestra obra social. Se profundiza cada vez más. ¿En esto siguen las reuniones con distintos sectores también, por parte, por lo menos, de este gremio? Sí, nosotros justamente ayer fuimos a esa reunión con algunos compañeros de diferentes organizaciones. Nosotros seguimos, justamente estamos ultimando los detalles de un proyecto de modificación de la ley 1071. Nos juntamos 12 organizaciones, 12, 13 organizaciones, para discutir justamente ese proyecto. Y ya estamos en las últimas, ¿no? Faltan algunos detalles y seguramente lo estaremos presentando la semana que viene a la legislatura. También, justamente, se habían reunido con los distintos bloques de la legislatura. ¿En esto dieron este avance? ¿Es como para que hoy, en esta presentación que van a estar realizando, en los próximos días, pueda tener mayor aceptación o celeridad también en cuanto al tratamiento y que haya una concordancia entre todos? Sí, en principio hablamos con los legisladores planteándoles nuestra inquietud, ¿no? La preocupación también sobre la situación de la obra social. De hecho, hemos hablado con algunos solicitando la intervención para que le den un servicio a nuestros afiliados desde la obra social, ¿no? Tristemente porque no encontramos eco en la presidencia. Digo, nosotros hemos enviado varias notas, hasta ahora no hemos tenido respuesta de la presidenta, por lo tanto, a veces nos dirigimos a diferentes legisladores. A ver, obviamente, es el lugar justamente donde se va a tratar es esto de la modificación de la D-71, o no, nosotros creemos que sí, o sea, esto no da para más, no, no, no. No hay posibilidad de que no se pueda tratar. Digo, no es que justamente sumando más aportes se va a solucionar el problema. El problema es de fondo, como te planteaba. Necesitamos médicos, no conteadores. Por más plata que ponga, si no hay una política dirigida hacia la salud, vamos a seguir en bancarrota como estamos. Gracias. 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 Gracias.